La pazola era barata y todo Y vea, mira Eso es, míreme El cráneo, pechillo, tengo yo a mano Vea, mire, vea Para que usted vea, vea Me partiera el cráneo con todo De la maldad, eso fue una maldad Porque eso fue ellos que se los robaron Entonces, nosotros veníamos de acá Después del pescado Y encontramos eso Nos lo llevábamos, ¿me entiendes? A venderlo por algo Porque están en cuarentena La gente está pasando hambre Eso nos hayamos montado, fue Y el que se los robó Entonces, nuestro golpe Mira, nos matan a gol No están cariñando Por esa porquería No aparece nadie Oye, ¿qué? La pazola del teléfono Yo lo voy a abaratar Una pazola nueva, hermanito Me la abaratar, me la abaratar ¿Qué tipo de pazola? Una títica Mira, mira, mira El ojo bebollado, hermanito Un golpe ahí grandísimo Vea 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 Tengo que tirarme una placa Vea Vea Pero el tipo me dio abusando Por el cobro Pero a mí solo No me hace eso Yo no sé con ustedes Porque ustedes conocen La gente que le hicieron esto Claro Él lo conoce Yo en verdad no lo conozco ¿Me entiendes? Porque yo fui para allá Fue a pescaje ¿Me entiendes? Yo fui para allá Fue a pescaje Para la laguna Y ahí me jaló Fue, mira Y ahí me tumbó Me jaló de la pazola No, la pazola Ellos le levantaban Y le tallaban ¿Me entiendes? Porque ellos querían su robo Porque ese robo fue de ellos Fue de ellos que se los robaron Vea 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 La puerquería de aluminio Y caínita Vea Te me entiendes? Por tonterías ¿Dónde fue eso? Allá, para la canela, para allá. ¿Y a qué se dedican ustedes? Yo soy ventanero, hermano. ¿De dónde tengo ustedes? De los frutos. ¿De dónde? De Buenos Aires. ¿Entendido? Nosotros somos gente de trabajo. Nosotros también, ¿sabes que yo trabajo? Sí, también. ¿Con qué era que te daban ahí en la espalda? Que te veo los camarazos así. Machestazo, hermano. ¡Eh, que maravilloso! Con un machestazo, que no tuvo valor y papullaje. Porque no son de atrás. Tiene un abrigo. Tiene uno de para allá. Me laigó. Porque, oye, eran padres, platazos. Me laigó padres. Pero ya tenemos abrigo de puya con la puya. ¿Quién? Alor.